y bueno mi empresa está compuesta en este momento compuesta por mi hijo y yo que somos dos digamos más que nada en la parte ganadera en la parte agrícola yo y bueno estamos haciendo un círculo de en el año unas 5 mil hectáreas de vamos a decir de mayo a mayo 12 meses por ahí se hace siempre la primera segunda y tercera también o sea en la general son 5 mil por en la cosechadora es una clase una leche 570 tengo bueno el draper adquirido ahora de pierre santi que es soja trigo no tengo un maicero y tengo la transforma que corresponde a la máquina son tres cabezales y bueno la experiencia nueva yo que no tenía mucha experiencia en realidad me tocó un poquito en chamigar me más que nada como decimos los norteños como todas cosas siempre en primer momento por ahí tiene alguna deficiencia pero después terminamos terminamos trabajando bien digamos y todo fue muy simultáneo yo no hice mucho las comparaciones el balance pero si me di cuenta que sí horas por días se puede trabajar un par de horas más me parece que más economía de combustible quizás por lo que a lo mejor se aliviana si bien se agranda un poco el corte porque somos pasamos a 12 metros de 35 a 40 pies digamos me di cuenta que podía ser menos el consumo no sé si porque es más liviano el movimiento o por el sistema no desconozco y después como te digo más horas por día yo tomé la decisión porque es lo que se viene siempre bastante soja haciendo mucho trigo y era necesidad que tenía más que nada no teniendo en cuenta de que quizás por ahí cambio la máquina y me quedo con el cabezal no pero es un pensamiento en voz alta a largo plazo yo yo lo tenía a piersanti ya en mi libreto digamos cuando yo tenía otra máquina anteriormente que tengo unos unos flexis unas barras flexibles bueno consideraba que era una marca de líder en plataforma vi que estaba muy abocado al tema y me pareció la decisión porque no tenía mucha experiencia confié más que nada no más que nada confié y bueno creo que creo que vamos a andar bien